Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, estimadas y estimados ciudadanos. En el párrafo, en el décimo párrafo del artículo tercero de la Constitución dice lo siguiente. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirán el conocimiento de las ciencias y humanidades, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado de medio ambiente, entre otras. En el octavo párrafo del artículo cuarto también de nuestra Constitución establece lo siguiente. Los niños y niñas tienen derecho a la salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y al ejercicio pleno de sus derechos. Aquí viene esta mención, estos dos párrafos de la Constitución. Importada desde España, la iniciativa relacionada al PIN parental ha llegado a México y ha llegado a Quintana Roo. Actualmente, aquí en nuestro país, existen siete estados de la República donde el tema del PIN parental se encuentra ya en los congresos locales. Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua, Ciudad de México, Baja California, Querétaro y recientemente Quintana Roo. La iniciativa propone que padres y madres de familia tengan la facultad y autoridad para vetar contenidos educativos de las clases, actividades y talleres de las escuelas o también optar por la ausencia de sus hijos o hijas cuando los contenidos no coincidan con sus convicciones morales y éticas. Las niñas, niños y adolescentes necesitan una educación basada en derechos humanos y con perspectiva de género que les provee del conocimiento necesario para la prevención y detección de posibles casos de abuso y violencia, de tomar decisiones y evitar contraer enfermedades o formar parte de las estadísticas de embarazos no deseados o no planeados. Con una iniciativa como la del PIN parental, los derechos que se violentan son, entre otros, el interés superior de la niñez, el principio de la progresividad y no regresión de los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la protección a los malos tratos, a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación, el derecho a la información, el derecho a la educación, salud sexual y reproductiva y además el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, entre otros. Una formación o educación con veto como la que se pretende abre la posibilidad a actos de discriminación, de violencia, de acoso, entre otros supuestos que afectan el autoestima y en el peor de los casos podría colocar a las personas en una situación de vulnerabilidad exponiendo las experiencias que marcarían la vida de cualquiera, especialmente si hablamos de la vida de un niño o de una niña. Considerar inmoral a la educación sexual y reproductiva e implementar el PIN parental abre la puerta, por supuesto, al aumento de casos de violencia, de abuso sexual, de omisión de cuidados, de redes de pedofilia, pornografía infantil, prostitución, depresión por discriminación respecto a la identidad de género, bullying, acoso, embarazos no deseados, embarazos no planeados, enfermedades de transmisión sexual, entre otras cosas. En México, sólo por citar una cifra, el 30% de los agresores sexuales de menores de edad son familiares directos y un 13% adicional son familiares indirectos. Otra cifra preocupante es que el 70, entre el 70 y el 80% de las niñas y niños entre 12 y 14 años de edad sólo pudieron comprender que habían sido víctimas de un abuso sexual hasta después de recibir clases de educación sexual. Insisto en que la educación sexual integral no sólo previene la violencia y el abuso sexual, sino también es una estrategia para disminuir los embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes. El PIN parental, reitero, es una medida prohibitiva de acceso a la información violatoria de derechos humanos y que va en contra de la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada, responsable y sin discriminación. De la misma manera, el derecho a una educación con perspectiva de género es un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias. No debemos de perder revista que por encima de todo está el interés superior de la niñez y de la juventud. No permitamos que avance esta idea que representa un grave retroceso, repito, en contra de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Desde aquí manifiesto un no rotundo al PIN parental, postura que respaldada por mi partido a nivel nacional y por decenas de asociaciones civiles y colectivos que ayudan todos los días a la lucha en pro de los derechos humanos. Reitero, el PIN parental no es bueno para México y mucho menos para Quintana Roo. Muy buenas noches.